miras hagamos el videito hola gente como estan? vieron que que pena llegar tan tarde pero tuvimos un inconveniente pero ya vamos a empezar y Broderick me va a estar acompañando hoy porque el fue el que me presto Spiderman no se puede como estas? como estas en Facebook? en Facebook en Instagram en Urgentiza en Urgentiza es Juanes ah es Juanes el primero es 1986 ahora si es suyo ya nos estan hablando pero me esperan un momentico un momentico que estoy mandando les les estoy avisando a todo el mundo que ya empezamos es que tuve un pequeño problemita hay que bajarle al like porque hace cosas porquerias bueno Ahora sí me voy Para los mensajes de la transmisión Ah no, veámoslo desde acá Porque si no Se come toda la señal del internet Y te acuerdas que necesito Todo el internet bien parado Yo voy a ver que tal se escucha Hola Cristian, qué más, bien o qué Hola Jen, hola Pablo, Alan Hola Cuariel, me imagino que ya debe estar por ahí ¿Cómo están? Yo veo cómo se escuchan Hola Cristian, qué más, bien o qué Hola Jen, hola Pablo, Alan Se escucha bien su tanto eco, el juego Está perfecto Vamos a jugar a la vieja usanza Yo pierdo y yo entrego el control Y yo no traje camiseta de Spiderman Porque no tengo Pero sí tengo de Deadpool Que es como el parcero así Super parcero de Spiderman Bueno, vamos a jugar en Friendly, en Amazing o en Spectacular Yo voy a jugar en Amazing porque no Porque yo no he cogido este juego No sé qué estoy haciendo Es mejor cogerlo en Amazing Es mejor Bueno Para los que no Antes de empezar Para los que no conocían a Broderick Pues que están en el chat Así, Broderick Él fue el que me prestó Spiderman Y por donde es que hoy lo invité a que me acompañara a la Transmedio Hola a todos Entonces Creo que no tenés streaming que está pero basado en pelo de pelos Como he dicho, de telarañas De telarañas Sí ¿Quién más está por ahí? A ver, una es la Cristian Y la es Luis Ferro Lucy Lucy Ferro ¡Lucy! ¡Hola! ¡Hey! ¡Feliz día, el amor y la amistad! ¡Todo bien! Ah, no, no, no Es así Ah, es así Es así ¡Chin, chin, chin! Como en la película ¿Cuál es la tearaña? ¡Mamá, qué tal! Pero se ve muy bacano, Peter Parker Aquí, eh Ah, no Tenemos un nuevo follow que se llama Colombia Gamer ¡Hola! Colombia Gamer Bienvenido a la comunidad John Black también John Black Ah, John Black También Ah, muchas gracias por el follow Muy chévere que estén aquí en la comunidad Bienvenidos Vamos a spoilearnos esta vaina verde Vamos a spoilearnos Ay, me vine con el anillo de espartano No sé si te encanta ver Pero sí El anillo de espartano Porque tengo No sé si ustedes han visto Que en los temas que tiene en el Playstation Storm Ay, ahí estaba vibrando el control también Hay unos temas gratis muy bacanos Le puse el de Asanis Fisk Oh, sí, sí Fisk, Fisk Fisk Ah, William Fisk Kimping Kimping, el de Dardeo Ah, el de Dardeo es en inglés La voz cambia Yo tengo en español latinoamericano Y la voz es La voz de habla es el mismo de Harry Potter ¿Sí? Sí Ah, qué chingo Oh, damn Pay your bills, Peter Darahek Hola, Darahek Hoy me traje Al que me presté el videojuego Y al Telefronter Mentira Me dirás que si yo pierdo Yo le paso el control Empiece Tengo que hacer siempre eso Sí, sí Cuando llegas al final Falta con Press el jump Y luego hold Ah, ok Está bien Al final Puedes oprimir con esas en el aire Ya terminando el balanceo Oprima ese equipo de impulso Y el elemento de Vamos a subir Vamos a subir A ver que está todo bien Aprecié Aprecié todo lo gráfico del juego Es que el juego está muy bien graficado No se ve nada del Don Gray Es de ese famoso Don Gray que le inventaron a eso Dagonelo Apareció Hola Dagonelo No, yo no voy a que tu salga ¿Quién está llamando? Está tío contesto ¿Aló? ¿Fue la abuelita? No, abue, yo siento un millón No Bueno, fue la abuelita Jennifer, si estás viendo la transmisión Que llamé a mi abuelita Aviso parroquial Sí Apareció Dagonelo Ah, qué chingba, parces Si llevas presionado de redos Si corres por la pared Oh, my God Ah, I love this game Bueno, par el 6 ¿Lo ves al final? Sí Ay, no, amo este juego ¡Qué ching! Espera, te la vas a usar mucho más Que se, bien, que se entre para adentro Esta disca allá abajo Pero yo quiero ver todo Buen madre No, es que Lo primero que yo hice Fue subir al punto más alto de Nueva York Y entrar a su lado Al min Cuidlla Hola, ¿De qué chishol? ¿Qué chishol? Yo quiero porque vos mongas mucho con una cámara Pero yo sí puedo bastante Yo estoy balanceándome Y muero de la cámara a la vez Para marearse Sí Tal cual Dice Luis Fer, básicamente se puede quedar uno ahí andando por la ciudad sin hacer misiones, literal, eso hago yo, incluso me he ido con una hora a balancearme y a buscar lugares turísticos de Nueva York Muy bien, llego ahí, feliz Si, a pelear Ah, que género Lo sentí a la acnido ah pero parte what is the fucking hell come on al principio es mareador un poquito yo lo puse en modo espetacular yo creo que me enamoré hola japon apareció hola hola aquí la perdimos que está más concentrada y ahora perdimos ah ah qué bacanería ¿cuál hype? sí eso sí tenía mero hype qué bacanería no tiene mero no tiene mero no tiene mero ya los noqueó ok ok apretó 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 el juego ya no tengo dónde jugar qué bacanería apretó jajaja jajaja qu сохран que chibi papás jajajaja jajajaja jajajajaja jajaja jaja jajaja jajajaja 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 jajaja jajajaja jajaja 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 Baby, prendes el ventilador y lo echas por acá que tengo calorcito Sí, es que es salud Gracias ¿Te imaginas uno fumado jugando este juego? Ush Qué vuelo Qué viaje Qué bacanería Para estar en la chimba No, es que me imaginé el viaje tanico No, uno no sale haciendo nada No, y como te digo La jugabilidad en el combate Es muy variadora al principio A mí me costó mucho aprendérmela Eso, muy bien Quiencito Para los más allá O sea, para los más allá O sea, para los más allá Para los más allá Para los más allá Quiencito Quieres la fuerza Quieres A la fuerza Quieres Pero me divertí también Mucho tirarles cositas Claro, eso ayuda. Inclusive puede disparar al Estrela Arañas. Escribir las balas también queda a concentración, también queda a focos. Wiggin, 125. Ay, sí, hue madre. Natalia, muy feliz con ese juego, la felicidad se le nota. Bien, 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 y hue madre. Vea, vea, vea. Uy, me voy a morir. Sí, ah, pero si oprimes la flecha hacia abajo, te recuperas, ¿sí? Sí. Sí, el focos te da recuperación. Ya, ¿sí es? Ah, qué bacanería. Sí, eso es lo novedoso. Uuu, es como curarse en Horizon Zero Zone, pero en Horizon Zero Zone es a la flecha hacia arriba. Sí. Sí. Exacto. Ah, Christian, te va muy rápido. Ay, ¿qué qué? Christian te estaba despediendo, te estaba en descanso, entonces... No lo entiendo. Ay, sus caras. Pelotos. No. No. No, no, Christian. Creo que lo pasamos por acá. Ay, gonococo. No, me mataron de más. Me mataron. me mataron me mataron Dagonelo es que salen más de esos carechimbas es que ahorita a las 10 regresó sale y tengo media hora de almuerzo almuerzo a las 8 y 15 de la noche no almuerzo en Japón quiero que ni en Japón que desayuno me mataron 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 ¡Angelo! pero ese es es Juan el que está jugando en este momento estamos jugando a la vieja botanza yo lo voy a pierda me mataron aunque yo no creo que la que lees tragen No lo hagas a Harapis No lo hagas a Harapis cuando están sospechas y Andrés ve si pasando el control para que podamos mira esto oh no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Ese huevo es puro círculo y círculo! ¡Puro dodge! ¡Dosh! 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 Sí, los que jugaron Arkham Knight comprenderán No, pero es que, por ejemplo, Lollipot Changer también era puro círculo Así que uno siempre tiene que dodgear Y eso que en Arkham Knight no esquiva con Diaguro Mira ¡Faro! ¡Te haces un hundido, Faro! Y después este ángulo ¡¡Faltó una ya! ¡Dos! Cuidado Ayy, lo electrocutaste por ahí derecho Si, si, si Bien ¡Oh, Dios mío! ¿Qué más va a salir ahí? ¿A quién es que subir? Ah, mira Me imagino que los hay que esquivarlos No los puede golpear de frente A los de escudo, a los de escudo, no Los tienes que esquivar hasta que ellos bajen la guardia Exacto Pero va a ser un policiazo ¡Alguien, me ayuda! Y le dan tickets a uno por salvar gente Y se le acaba la red al Spidey No Cuando uno usa varias veces el R1, sí No Ah, bueno, no, sí, sí Los lanzadores sí se acaban O sea, uno puede lanzar como cuatro o tres Bueno, o sea, me voy aumentando Me voy aumentando Mejorando las habilidades El estatus del personaje, sí ¿Qué piensan? ¿ El personaje está tan bien hecho en su personalidad Hay de bromas a cara a ti Ah que chimbos que Oh oh Una rocket launcher Dodge de rocket launcher Pendejo Toma 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 lleva Ay parce Cuidado 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 Que si te la zampou Lo va a ser atrapado Si lo va a ser atrapado Y ese tambien lo va a ser atrapado Spider pig, spider pig Ay Parse se la zampou por un ladito Por un pelito de rana calma Y te zampou en ese rocket launcher Si Ahora si, le toca a pis Ah yo creo que aquí es Que don bro, le puedo decir bro sin ser mi esmine bro Que se sucede eso Cuadre Ah claro Que muy bien, se vienen cositas muy chéveres Ah que bacanerín Que si me puedes decir a mi bro o a Juanes A mi tambien me pueden decir bro Cuidado Tienes 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 Diaper Número Si ya ya Right Y La Dios Su Vea, a ver si A ver Son policías, son ladrones disfrazados de policías Pero con Nat sería como sis, pero bro es de man Obviamente yo sé que sería sis, pero como yo soy como drogo Como se le mete por debajo Si, es que era lo que yo estaba haciendo ahora, metiéndomeles por debajo Cero contra pulcero por debajo Como se les mete por debajo con Con esquiva Con círculo Esquiva Con círculo y demás Cerca de ellos, círculo y luego Cuatro Ah, ok Yuri Watanabe Yuri Watanabe es como... ¿Quién? Es una asistencia de policía Tiene el nombre de japonesa Tiene el nombre de japonesa, Yuri Watanabe ¿Qué más? Sí, estamos jugando a muertes Pero bueno, ya Coca Kingpin Voy a matar a Don Kingpin Ah, eh Angelo Angelo, Angelo 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 Es un grito de WTF Yo acabo de jugar a Nazi Es un grito de WTF Y el manda duro Sí Hay que esquivarlo mucho Más que esquivarlo, tirarle cosas Tirarle la telaraña Tirarle, eh, sí Tirarle la telaraña Tirarle lo que esté a la mano Sí, le tiras la telaraña para atarlo Y luego lo volteas Ok Y también le tiras cortes Ok Ay, go no, Coco No Ahí va a caer No ¿Qué? Ah Ay, jodpú Bueno, pilas por la cámara Pida la cámara Que es lo que tengo que ver aquí Disparale a la... Disparale a la... Eje Eso Ah, ok Está bien Ya entiendo que es lo que hay que hacer Sí Solamente es esquivar Esquivar y cuando recarguen Exacto Perfecto Qué bitch Ahora sí Uh oh Se vino el tanque Un círculo Miquita Eso Así vaya Y golpearlo hasta que se libere Y ahí sí Ah, no, pero no están dividir No, pero él pega duro Él pega muy duro Es que esa es la vuelta con él Que pega muy duro No, 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 no Tienes que pega duro Sí, que huele madre Y no, pega muy duro Y no, pega muy duro Ay, me pegó Qué impin asqueroso Venga pues, yo voy a desgallar por acá No, 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 no No tengo pa curarme Todavía no Tienes que golpearlo más y esquivarlo más Tienes que golpearlo más y esquivarlo más No te ayudas para acercarte a él No, ese man me va a matar Me ha matado ¿Y dónde es? A la Ale A la Ale Uy, con una hilita de sangre, parque Estos no tienen minigames Sí, sí, claro Incluso no tienes la opción de quitarlos Sí Pero no, no tienes nada de gracia No, no tienes nada de gracia Pero para nada ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Quítate! ¡Ah! 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 ¡Quítate! ¡Ah! Bueno, mira, ya tiene más concentraciones Bien, 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 bien Siga, siga ¡Ah! 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 ¡Está asqueroso! ¡Vin! ¡Ay! ¡Me tiró! ¡Ay! No, esto es asqueroso O sea, hay que matar primero a los moncitos pequeños Yagutta Ya Huay akgle a hablar también O sea, huaybe ahí Uhyayguy filj Ah! ¡Parece Onaga! E EX! Oh no, no, no. Ondaga, nada, si el Yangu le sobra para acercarse, luego te puedes hacer como un toad, pero más de matando. Si, es lo que yo le decía, te acercas nomás con él y ya se lo golpea. Sí, sí, sí. No es tan encarnizada que se le pasa. ¡Ay, me peco! ¡Ay, guau! Escúrese, escúrese eso. ¡Mue madre! No, ya no puedo hacer aquí, no. No, 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 no le falta mucho, no le falta mucho de todos modos. Mira, ahí mate uno. A ver que sí. No, pero es que para eso me necesitaba poder al man para... Si ves que el man también me está tirando el calor. Sí, pero... Sí, cuando tenga barra, cuando tenga foco. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Así es que si golpea. Ay, pero... Kimping, vas a morir. You're gonna die. Fue madre. Súper bien, súper bien. ¡Uy! Fue madre, medio duro este asqueroso. Y es que avanza. ¡Ay! Cúrese, eso. No, pero ya. Y ahora no, eh... Te voy a hacer la araña. Y acérquese y pégase. Ah, ya. Uy, esparde. Ya. ¡Ah! ¡Jue de madre! Tiene mucha fuerza aparte. El espacio mantiene más. ¡Oh, Dios mío! Es el minijuego. Es como Tomb Raider, que es como... Cuando se acerca... Sí. Al botoncito. Ajá. Y como Unchartes también. Y como Unchartes también. Y como Gado Duarte. Y como Dante Ripper. Y como todos. ¡Y como todos! Y como todos. ¡Ay! No estuvo tan mal para ser mi primera vez. Ah, eso bien, eso bien. La que Purchin... ¡Ugh! ¿Qué están diciendo? Si... No. No quieres reach a Richie... ... después de la super británica. ¡Ah, no! No, aquí es Nj. Si no quieres darle habilidad. Entonces me gustaría... ...escribiros. Que leal pobre Spidey. Sería más que un minor inconveniente. Ya te hice la nueva temporada de... Yo no me hice la nueva temporada de Luke Cage ni la nueva temporada de... de Iron Fist. No, no. No me... no me... no me empezaba a ver Luke Cage. Bueno. Observe la ciudad. Es que es el grupo de... Oh, subimos. Un skill point. Vamos a ver. A ver. Innovator, Defender. Yo voy a subir primero Defender. Confirmar misión y defender enemigos para obtener experiencia y obtener más skill points. Defender. Cierto que sí. Sí. Press. Just do. Tiene que dar todos los... Todas las mejores de combate. Close. Listo. Y ahora entonces ¿pa' dónde vamos? Ya. 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 Ahí como el ve exacto. Y se catapulta. Eh, eh. No, ya. Ni pa' qué le digo. FABIO. 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 Hola. Ah, eh. Él es el que yo te dije que... que me va a dar es que el VR... Sí. Uff. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Excelente. Uy, es muy lejos. Dice Fabio Si, viva el terror y hue madre A ver si estás pidiendo Angelo Nos vemos más Chao Angelo Ya casi ya empezaste Con la vida Con Black Lady Chao Angelo Ah que chingas Spiderman Spiderman A ver si Vaya a esa torre primero Ah me vuelve ¿Qué olas? Gohan HS ¡Hola Gohan! ¿Cómo estás? ¡Vacanísima! Es una chinga Imagínate un PS4 Pro Y vi la comparativa Y de la chimenea sale más su mujer ¡Ay me lo puedo caer ahí en la cinemática! ¿Viste? ¡Ay mira! El Doctor Octopus El Doctor Octavius Ah, ¿tú qué jugaste el Bioshock? Aquí vas a ver una referencia pequeña Pues... Los puzzles acá Creo que puedo hacerlo El Power Difter ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Es que... Ya lo que dice Juanda ¿Quién es ese Pokémon? Juanda es la representativa a Juannis Todo bien por lo de Pokémon Todo bien Hola Pokémon Cola Panda, hermano, ¿qué más pez? Andres y Dura Andres y Dura Necesitas un cojíncito Hola Nat Hola Pokémon Cola Panda, ¿cómo has pez, hermano? Yo tengo el Pro y Ceres No tiene que ver Ah, sí, él tiene el Pro Y Hugo y Godward Digo que eso sería brutal Yo ya lo vi en la casa de Pero Cuando aparece Cuando aparece John Gander El propio Broderick Está lejos de casa, papá No, desde Wanda Está lejos de casa, papá Hay que ver tu cadera acá ¿Puedes revisar el entorno también? ¿Sí? Deja ver, ¿verdad? Algunas cositas Todas las cosas Verás un poco de forma de Y entonces, ¿qué tengo que hacer con eso? A ver, ¿cuánto van? 50 ¿Qué pasa con él? Se ve si la están alimentando Yo ya comí, ya comí, es más, comí antes de empezar la transmisión. A ver, diagnostic test reports following. Servocontrol pad damage. Ah, ok. Eso es como cuando uno se le está llenando la cosa de agua y uno tenía que poner los tubitos para elegir el flujo de agua. Exacto, eso. Y uno tiene tiempo. No, 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 no. Create a connection between the green star piece and the orange and paste. Ustedes tienen que colocar... Ok. Haciendo como puente. Uff. No, ¿eh? ¿Cómo? Ahí en la izquierda. ¿Este? Ahí tienes que colocar uno de esos, uno de esos colos y girarlo. Ah, entiendo. Para hacer continuidad. Este. Sí. Y lo giras con R2 o R2. Ese. Ya. Ah, ya. Ya. Sí, ya. Es que es fácil. Hay unos que ellos lo pueden pensar. Bastante. Pero de por sí no es tan difícil. Ok. Está bien. No está tan difícil la vuelta de esto. Sí, son muchos asertivos bacán. La verdad, yo le he jugado poco, pero he visto asertivos muy buenos que lo pueden en la cabeza. Este no lo puedo... Vení. Este no lo puedo voltear. Este. Eh, no. No porque... No volteé nada. Entonces acá me toca poner ese. No, uno derecho. Uno derecho. Pero solo me queda uno. Sí. Porque te quedan dos que se giran. Y ya. Eso es todo. Ah, ya entiendo cómo es. Y ya. Ya colocé el último. Con un plot, te dice Wanda, con un plot twist a la hora más tarde que vas a ver. Wanda va pillando la salmisión de Andrew. Círcuit pieces only allowed. Punation transfer in specific durations press to continue. Ok, entonces. Vámonos. Aquí si es un poquito más complejo. ¿Por qué? Pues porque tienes varias. Tienes dos directos, dos opciones. Las que tienen las cositas amarillas no se pueden voltear. Tiene, es el flujo. Es el flujo en el que se va a dirigir. Es el flujo correcto. Ah. No puede colocar. Uno puede colocar una al contrario. Pues ya, no tiene libre flujo. Ok. Es decir, lo pueden poner un poco más. Ah, sí. Puedo poner otro de esos acá. No, no, no. Sí. Sí. Puedo poner este acá. Pues que ya se atacaron los que están, ya se atacaron los que tienen flujo directo. Ah. Entonces tiene que quite el de abajo. Ese. El de abajo. Ese. Y quite ese. Y pone el segundo de la s. Esa. Pone ese. Ah, ya entiendo. Ah, pero es que no lo puedes girar. No. No, entonces tiene que ser al revés. Tiene que ser por el lado de allá. Entonces removamos esto. Sí. Y remova también ese. Sí. El primero, sí. ¿Por qué? Porque tiene que girar. Ah, sí. Sí. Tienes que girar. Sí. Entonces ponemos este. Así. Exacto. Ya uno que es recto. Este que es así. El otro. Este. 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 Ah, bueno, sí, sí. Eso. Este. Y ya nos deja poner los otros acá. El otro recto. Ah, pero mira por dónde entra el flujo. No, pero vean, vean que tienes uno allá abajo. No, pero por ahí no entra. Entra por, entra por la de izquierda a derecha. O sea que... No, no, el de abajo. Quita ese y pone el que está abajo abajo. Que es el único que da flujo así. Ah, sí. Sí. Sí, 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 sí. Ya, entera ahí sí. Ah, y ya colocas el otro. Este. Exacto. Y ya colocas el de abajo. Este. Y ya colocas el de abajo. Que es libre. Este. Este. Y ya colocas el derecho. Y ya. Nice. Ok. Next. Ah, un nuevo follow. Tenemos un nuevo follow. Hello, Aricaido. ¿Qué más? Un nuevo follow que se llama Hola comunidad. Comunidad 2. Hola comunidad 2. ¿Cómo estás? Gracias por tu nuevo follow. Bienvenido a la transmisión y a la comunidad. E acá dice. En order to set the power voltage control, you must also meet its charge requirement. Ok. Some three pieces provide a positive or negative charge. Entonces. Tiene que equilibrar la carga. Mira que ellos son tres. Allá, allá después donde está la pantallita, son tres. Acá tiene cero. Entonces tiene que poner. O. Tiene que poner. Ponga el dos. Que es más dos. En el centro. Resta uno. Ah. No, no. Creo que es al revés. Es al revés. Entonces quita ese y quita. Pon uno. No me voy a dejar. Ah, no. Tira. Entonces no. Deja el dos ahí. Deja el más dos ahí. Más dos. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Ahí el rojo. Lo tienes que poner en el centro. Acá al... No, más dos. Más dos. Sí. Y aquí libera la carga. Y ya poner esto. Ah, esta es la Charity. Finiado. 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 Uh-huh. Gracias, Juanis. Ah, es que el gusto. Pero a mí me puse a pensar un poquito. Piedra y es que estaba medio dormido. Y ya lo puede mover libremente. Pues ya. Ya. Ya el brazo estaba compuesto. Deja el brazo estaba compuesto. Y él lo camina rápido. Eh... Con él... ...con él. Con el R2. Pero no sé si en este caso… No. No. Vean, no. Hay unos cuartos en los que sí puede. No, no. En este caso no puede. No. No puede. No puede. Hay varias cosas Para necesitar eso, para necesitar cositas Ah, son cintas para escuchar Y nos dan algo por eso Por escucharlas Las almacenan nomás De hecho Para que a uno le den trajes en este juego Tienen que conseguir unas mochilas Que están en la temporada Por toda la ciudad Y le dan Las mochilas Las mochilas que él siempre deja Cuando Cuando Se convierte en Spiderman Ahora miramos la otra Un non-sustance ¿Tu objetivo es identificar Un non-sustance Eso me recuerda Recién Dos semanas Recién antes Usa un non-sustance Y intenta Descubrir las luces de absorción En el espectro Ok ¿Qué? Te ayudo mira De la izquierda tienes que colocar un patrón Que sea igual Ah, ya entiendo Ok, por ejemplo este De la izquierda La pantalita de izquierda La pantalita de izquierda Todos los patrones que tienes ahí Ajá Tienes que coger uno Y como los cojo No, los de la izquierda Los de acá Ah, eso Un patrón que es el valor Este es el de acá Eso Este es el de acá Sí Esas partes rompen un poco el ritmo Pero cuando les agarras el truco Son súper fáciles Sí Sí Sí, yo lo comprobé Hay unas inclusive En las que hay que combinar líneas Y uno se le pone un poco Pero No son tan complicadas como uno piensa Sí 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 Pues ya Ah bueno Ahí se puede seguir haciendo Análisis Y todo eso Eso le da experiencia Sí Todos ¿Puedes pasar todos? Ah Hace el intento Yo no Yo no Yo solamente hice el primer Y ya No No Por ejemplo Este Es este Yo voy al baño Dale Este Es este Y este Es este Ah Súper chévere Que pongale la cola al burro recargado Ah Muy bacano Que uno pueda subir De experiencia De experiencia Sí Deberíamos hacerlas todas Ok Por ejemplo S S S Cierto Y se le suma ¿Dónde está? No Primero vamos a poner todos como es A ver A ver Este es el de tres Y luego Luego viene Este No Y luego viene Este Y luego viene Y este que es acá Luego Viene Uy Uy Eso está difícil Ya ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? Leernos Leernos Ja 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 Oh Y ahora ¿Quién podrá leernos? Ja 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 Ey Eh Yo creo No 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 sé Ay Hijo de madre ¿Será que me da este? No ¿Será que? No Pero ya sí se puso difícil Pues que aparezca el chapulín Que aparezca el chapulín colorado Yo creo que es esta, ¿no? Estas acá Estas acá Me enredé ya ¿Por qué? Cuéntame Estas Estas partes Ah Estas partes No No, mira A ver Este es acá Sí Este es ahí Te voy a contar No, quita el El de la izquierda Quítalo Ese No, el de la izquierda Ese Quítalo Ese no es Ehm Pon Ese Es más Tienes que quitar también el de la derecha Pongo ese No, quita el de la derecha Ese El de la derecha Ese Y ese lo pones ahí Y pones el segundo de arriba Ese Ah, sí Y ya En el otro lado pones Y ahora Ese Ehm No No, porque Este Sí Este Ah, y luego Y luego Este 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 Ah, sí Sí Uh Pero no, no Lo vamos a hacer Los vamos a hacer todos ¿Qué animas? Pues con bodaca es como más fácil Puede ser un gran discurso en el de la derecha De viernes De viernes Bueno, hagamos Hagamos este que tiene como una cosa rara Ah April Vlogs Ah, no Ya Ah, no, entonces ya Ya Hay como que Ir como que sumando los punticos Para poder venir a hacer eso A medida que vayas avanzando la historia Ajá Ah, pero ya Ah, pero uno con ganas de ver el juego Y se van a poner con esa vaina Así que chiste No Ya, ya Ya, ya Ya va a salir Ya va a salir Anda, no se desespera hermano Anda, te quieres My friend Calm down Sana era tan Mimado Ay, pues Esa es la mirada tan triste Que me tiró cuando salí del baño Sí ¿Por qué? No, así como Esa es la mirada de perrito de cuadro Así como Jordano Es excelente el Spider-Man No, no se imaginan Bueno, y ahora antes la vuelta Ah, ya Ya Ya, ya Ya va a aparecer bastante Incluso tiene lapso de Tienes lapso de Tienes lapso de los cuales Se puede hacer cualquier cosa en la ciudad Pero son muy cortos Ah, joining Scorpion, Electro y el resto Fisk should be honored That's a steam company Can you swing by the pretext You got an issue that could benefit from your unique skill set For you, Yuri Anything I'm on my way For you, Yuri Yo quiero ver ese arachneo en acción Miho El hombre de araña y la mujer prechisca Es de Wanda 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 Ay, par Los grandes males No, si Yo terminaba Llorando en la risa Porque 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 los chistes que hacía él Los que hacíamos nosotros Los que hacía él Los que hacía yo Los que hacía Lucifer Los que hacía Lucifer Has de Wanda Lucifer Lucifer Si a la vez está con ella Lucifer Lucifer Enseguida Del parque Es de Wanda Pero El hombre va tomando las revelas Un viernes Cuarenta y una espectadores Es de Wanda Llama Llama Si Y es lo que Uno que no es No Es de Wanda No Me quedé Una par de par Si no es con Jennifer No No Mazas No Mazas No Mazas Hace esa misión Y esploda la ciudad Para que te encuentres una cosa Yo creo que te encuentres con alguien Hay que hacer noche de chistes Les doy guerrita Este Wanda No, pues que chistes, no es todo. ¿Es japonés? Sí. Yurí, guatanábe, guatanábe. Yo es que guanatábe. Guanatábe, guanatábe. Guanabi. Guasabi. Guasabi. Oh, that's sweet. Ya es que ya es pipa de parque. Juega más a las 11. Ya es que ya es Pipe Parker. Pipe Parker. ¿Pipeer? ¿Dónde decía Pipeer? No, dicen Peter. ¿Pieter? Peter Parker. Ya se dicen Pipe. Pipe Parker. Ah, tengo que poner las ondas como son. Exacto. ¿Batman Arkamasairo? Eh, de las torvas. Y también de las torvas. ¿En qué parte de las torvas? ¿Te acuerdas? Sí. De las torvas también tenía una... ...cuña. Antes, ahí, usando el sensor, el escáner, puedes detectar en crímenes de la ciudad. De las torvas también. ¡No te preocupes! ¡De las torvas también! ¡No te preocupes! Ay, parche. Como si parcheaba acá, ¿no? Ah, no. Esos son especiales. Veis, dice Lucifer, esa Yuri no es Rat. ¿Rat? ¿Cuál Rat? Represcame la memoria, que no recuerdo. Uno los puede matar así. Y le da tiempo de matarlos a todos. Ah, eso es como... ¿Cómo es que...? Ahora me acuerdo jugando doble dragón. Puro ganchito. El ganchito de Mortal Kombat es eso. ¿Y el de qué? ¿Y el de qué? ¿Estás seguro que puedes? Ya, claro, mis dos. No. A punta de... A punta de... A punta de... A punta de... Sí, puro uppercut. Ahora estoy en el asalto a tu. Estás en suerte. ¿Estás en suerte? Claro que puedes. ¿Qué clase es este? ¿Fighter es este? No, 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 no. 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 ¿Y uno qué hace con esa mira? No, no apunta. Te apunta para tirarte las arañas, para distraer. O si de pronto está en el aire, puede oprimir otra vez el R2. Reducir el R2 a la vez y estar cerca de una corniza. ¿Uno son de Jay James? 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 ¿Uno son de Jay Jameson? El de... ¿El de John Jameson? Claro. Claro. Es infaltable. Aquí es infaltable. Ah, Izzy. Hola Izzy. Hola mi Izzy, ¿cómo estás? ¿Puedo...? ¿Tiene que ser ese? Ah, esos son gigantes. Así como Kimpy. Tiene que ser lo mismo que Kimpy. Sí, tírales cosas. O sea, la araña y lo corta. Tiene que poder tirar. Te metió el tengo de gracia. ¡Ah! Güemadre. Sí. Party, qué güemadre para dar. ¡Ah! Ah, shit, shit. Shit, 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 shit. Ah, sea asquerosín. Ah, no, Party, me mató. Me mató. Me mató. Me mató. No me puedo curar. No me puedo curar. No me puedo curar. Ah, me mató. Ahora sí le mató. Sí, sí, sí. Está muy entretenido. ¿Para qué? Pero sí. Ya saben que me pueden regalar de cumpleaños. Cumplo el 10 de octubre. No me mató. Ay, hay un Spiderman. ¿Qué? Un Spiderman un Shadow of the Tomb Raider. Ay, vamos a silencio, uhuu. Me mató. Mientras que yo Shadow of the Tomb Raider me lo voy a regalar. De cumple, cumple. Yo lo he mirado de Spiderman. Eso, Juanes Dale, 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 dale Yeah, that's my boy Es que le faltan a mamacita de Galgadon más bien Es que I don't feel so good, Mr. Stark I don't want to go, Mr. Stark I don't want to go, Mr. Stark Spider capoeira ¿Cómo se quedan ahí, como, moviendo los pies? Pataleando, chapaleando las patas ahí Mom used to make those I haven't had any In a long time I'll check it out Thanks Spider guy Spider man Spider man Should be able to spot the next tower from up there Up there ¿Qué hace? Pues allá es con R2 y L2 A ver, se ve corriendo Sí Mejor dicho una persona que sufra de vértigo No puede jugar en Spider man No, 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 no La verdad es como juego con la cámara Sí Casi llegas, casi, 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 casi Pero no caso ¿Qué es? Se hace por ahí Jeje Uh Pero puedo modificar estas tándezas para atraer más que solo cráveres Es que llegué así Es que Jaime Es que llegó el viejo ¡Hola, jesenense! ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentan? Hola a todas las 40 personas que están viendo la transmisión ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? De nuevo, además de estar viendo la transmisión Hay un punto de la ciudad que creo que está lejos Pero vamos a llegar allá Pero somos Spiderman, entonces podemos llegar ¿Qué parte de la ciudad? La famosa Torre Avengers ¿Es ahí? Sí ¡Ay, no las tienes que mostrar! No las tienes que mostrar ¡Ya! ¡Ya, no las tienes que mostrar! Y yo quiero ver dónde está el cameo de Sami ¿Dónde está el cameo? Siempre falta Pues, no entiendes Ah, sí, una misión ¿Ves? No sabía Ahí la abandoné Pero vamos, pero vamos a ver el edificio Tenemos dos Ah, no, tenemos un nuevo follow que se llama 05W41D0 Bienvenido a la comunidad, bienvenida a la transmisión ¿De dónde está? ¿Qué? La torre Sí ¿Dónde está? La torre que será allá ¿Es la blanquita? Ahí dice claramente Oswaldo Ok, Oswaldo Oswaldo, pero es que con eso Eso alfanumérico No lo entendía Ok, Oswaldo Uy, ¿qué te dieron ahí? Son marcaciones por cosas que uno hace caída libre, balanceo Si es esta Ah, no, no, ya la vi por allá Pero saló lejos Nada, para allá No, para allá Es más, cuando yo encontré la torre Avengers Yo, bueno, también tiene que estar el Santum Santorum Y es tan Bueno Bueno ¿Pero a dónde estás yendo? ¿A la misión o a la torre? No, no, a la torre. Está por acá. Juanes no va a comer. Mi sentido arácnido me descansa para tomar un mareol cuando voy de viaje. Alineación y balanceo, rayos, Spidercad. No está Hell's Kitchen. No está Hell's Kitchen. También debe estar Hell's Kitchen. Es que están todos los sitios turísticos de la New York del Marvel. Está hasta una embajada de Wakanda. ¿Sí? Sí. Oh, ¿y dónde está el Ligua de Madre edificio? La torre. Están difíciles. Entonces, te voy a lanzarme tanto, no la encuentro. Llámelo, a ver. Pero te fuiste muy lejos, ¿no? No, no, no. Ah, ¿sí eres apuntada ya? Uh-huh. Ahí, ahí, ahí sí. Mira, ahora ya. ¿Ya veis el Loro? No. Ah, ya lo vi. Ahí está. Oh. Speed Freak. Speed Freak. A ver. Ah, ¿es el naranjado? Es un naranjado. No, es rojo. No, quedo lejos y es un naranja. Ah, ya. Vamos a la torre de los Avengers. 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 Yo quiero ver el cameo de... Ahí toca a las millones. Pues, sí, ahí toca a las millones. Igual no es tan lejos. Mirad ahí. Vamos pues hasta arriba. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso va pues. Es que... Uy, sí, alias Investigations. Es que la oficina de Jessica Jones. Torre Avengers. Ahí sí. La torre. A ver, ¿dónde está el trofeo? Ah, Hero for Hire, sí. Ahora sí. O el edicio de Iron Fist. ¿Cuál es que el edicio de Iron Fist? Recuerdo. O el edicio de Iron Fist. Ahí se dice como si entre los 2. Pero, vengas. A ver, 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 a ver. Mucho de eso. Muy lejos. Entonces, a ver, a ver, es que está todo la quinta avenida, el Central Park. Rand. Se llama edificio Rand. Ah, bueno. Ven, la verdad, no he explorado hasta allá, pero me imagino que sí. Es que vas a ir mucho, me llevamos muy lejos Sí, parce Pero como dice, como dijo Lucifer, uno aquí dice Puede quedar balanceando parejo una hora y no se cansa Es que esto me recuerda mucho al Spider-Man 2 que salió en el 2004 Ah, mira, a ver si recuerdas esto Es difícil La escena de Avengers Ah, sí Sí, 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 me acuerdo En este puente Ah, sí Ship Miau, miau Que, es que no está colteje El edificio del café, ese va a ir La gorda voltero, la cafetería de Frank Edita andro aquí Gracias Soy siempre estupendo Uno puede pasar por entre esas cositas. ¡Ah! ¡Qué chiva parte de cómo! No, una punta. No es que es difícil porque uno mientras que se balancea y uno coja el punto, tiene que ser exacto. Si no, es muy difícil. Ya vamos a llegar. Después se me da una carrera en contra de dos de punta a punta. Eso fue donde dijo eso. Sí, sí, sí. Que Hock dice que le preguntan a Hock ¿Cuál es el secreto para que siempre se convierta? Que él siempre está enojado. ¡Ah, no! ¿Cómo se controla la rabia? Es el líder que... ¡Ah, sí, sí, sí! Bueno, la misma es tuya. Ya pues. Nada te quiere, parce. Va caliente ahí. Bueno, esos seis peludos ahí sentados tomando cafecito. Mira, no está. Sería muy bacano que estuvieras entrar al Perky y uno llegara a ser a los de Friends. Me gusta mucho, incluye la recreación de Central Park. Es muy bacana. Es inmensa. Y crimen por todas las... Uy, si Luis ve... El apartamento de Craven, el negocio de Subnazis. El apartamento de Daredevil, de Mr. Mordor. Sí. Que estuviera ese apartamento que uno pudiera entrar. Sí. Oh, eso es hermoso. Uy, sí, Lucifer. Tienes razón. Nomás que salga ni un man por ahí para ti algún telan... Te lañaras. Uy. I love the challenge. You break it, you buy it. I thought you trusted me. Bueno. Entonces juega la misión de seguido para que puedas ver ese camino. No, creo que ya... Uf, ya que... Voy a aprovechar y voy a comer. ¿Cómo? Voy a comer acá, delante de todos, para que ganan. A ti me compró hamburguesa. La chicaña. Bueno, abro. No, ya casi. Listo, ya. Mira, me da la bolsa. ¿Qué? De despañar nada. Claro, con ese olor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, pues vamos a matar a esta gente. Vale, perfecto. Ay, Nala, no me veles, por favor. Nala, no, para allá. Nala, no me hagan cerrarla. Usted sabe que no me gusta que vele. Para allá. No, para allá. Para allá. Mira la cara triste. Sí. Para allá. No, es que yo a ella le enseñé, ¿no? Vela. Perfecto, me parece muy bien. Y cuando vela, la mandó a volar. Y cuando vela, pues la dejó que vele, pero bien lejitos. O sea, que se haya para la PM. Así que. Ah, son estos manes. Son puros encapuchaditos. Tengo que aprender a no dejarme morir. Sí, es que lo importante es esquivar. Sí. Y golpear paribu. Y si hay matones, ya les salanes. Ah, f***. Así es Ay, bitch Ah, no, no Ah, pero ese asqueroso Qué hombre Ah, no, me mataron ¡Me mataron! ¡No! Y quedó Ay, quedó listo Ay, parte que me muero Ya será Toddy 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 El espada de la caja. ¿Qué es el espada de la caja? El espada de la caja. otra de las mismas viejas, no modas ahora sin creer que me salí de la misión o sea, tengo que volverlos a matar mejor ahí escena para amparar a ese matrón más, yo te he matado a los pequeños primeros si, si y los por el aire más, luchen al aire, es mejor ¡ay! más, para luchar al aire ¡ah, huepú! ¡ay, gonococo! ¡pero parte se manqué, homie! cuando los tiré por el aire oprimé varias veces cuadro para que se le dé con ellos ¡ah, no paro! me voy a tirar cosas ¡ah, pero este manqué, homie! ¡ay, no modas! ¡no! 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 ¡ah, damn! ¡ay, me mató! ¡me mató, me mató! ¡pero este man por qué se queda ahí! ¡ah, no! ¡ah, no! ¡uh! ¡con un pelito de mi! ¡con un pelo de araña calva! ¡con un pelo de araña calva! ¡ah, si! ¡mueves el analogo! si, lo muevo si, lo muevo R1 si, lo muevo sí, lo muevo ok ya ya ahora sí es el punto de la misión Ah, igual es donde hayamos quedado ¿Qué están diciendo? Siri la de live ¿Qué? ¿A Siri? ¿A Siri qué? Es Siri con sede de casa Siri con sede de casa La de The Witcher Yo ya iba a decir que a Siri le van a cambiar la voz Por una más étnica ¿Qué pipe en la noche? Esa casa cerca Ah, ese es Spider-Man, lo mas simita que hay en esta vida aparte Y ahí llegamos Y eso, sube, 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 sube Llegamos Como así, pero si ya me da, no Que están diciendo Dice DC1972 Nice Ese deje de juego es very nice Te merecen las calificaciones que han tenido hasta ahora Ah, mira, la mochila Mochila, mochila Mochila, mochila Mochila, mochila Y como bajo No, 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 ahí está, ahí está ¿Dónde? Y la pared Ah, es que está en la pared Ahorita se han pegado la pared o el techo No Uno de mis viejos de la escuela No me olvidé de que me conecte los botones de la escuela No me olvidé de que me conecte los botones de la escuela Mi nombre es que Mochila de la universidad En mi defensa no he jugado de Witcher 3 Se están dorando No sé cuánto de estas están escándalos alrededor Yo lo tengo, pero yo no lo juego porque los botones sí me cogen y... Muy buena defensa, yo tampoco lo he jugado Ay, mira todas las que hay por acá Si es que son 55 mochilas en todo el fondo O sea, podemos ir a... A este punto que está cerquita Y después a eso Inclusive cuando se... No tienes que meterte acá para ver la posición, ¿no? Que desde... desde el mismo juego Oprime cerro el 3 y te muestra... Sí Sí Cuando desbloquees Pero dónde está lo que acabo de poner No se muestra No se muestra Veo por qué no se muestra A la tarde es porque tengas que... Tengo que hallar Tengo que habilitar más torres Y no voy a habilitar más torres Porque las torres se amplían... El perímetro Y... Y te muestran todo Otro truco es avanzar Y ir oprimiendo... R3 para... Para jugar Ok Hey fellas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Spiderman! ¡Súdalo! Dice Lucifer Se está demorando... Cuariel Pa' buscarlo Si... Sin controlo Pues es que lo cola No se puede ¡Ja, ja! Es que... Ah, sí pilla Eso pilla Tampoco jugué ese Witcher 3 Porque la tengo Es de esos que eventualmente jugaré Oh, panda Yo... Yo sé que yo también he pecado Porque no... No lo he jugado Y tengo que jugarlo Pero es que esos... De esos huevos... Como tiene que... Leijar... Me toca matar acá Hola Anda, mentira Veros ¡Ay! Llegaron No, no ¡Hazla este niño! ¡Sí! No! ¡No! ¡Hazla este niño! ¡Hazla este niño! ¡Hazla este niño! ¡Hazla este niño! Ya obviamente si no yo lo voy a usar siempre para los defender necesito pegarles durazos y muy mal es marcar ya cambia ingles está en cuidado por windings que cuidado window for perfectas en web chat counter me hiciste a conflicto es el que dice press sí este para generar efectos y es bueno para generar los es un maleta que me está mostrando sí y 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 probé de los que salen al otro lado del edificio pero me subo por acá, me gusta caminar por los edificios así todo casual si yo también yo hace tiempo compré The Wizard 3 compré The Edition 100 dólares ¿dónde está? si oprimes R3 ya te va a estar allá en el bravo mira son narrativas son narrativas a la vez ¿sí? donde dice The Collections esa es la maleta backpacks y ahí aparecen los que has cogido y se paga la pieza eventualmente herida la billa tomó mucho tiempo para pagar un menú a mi Hay otra, yo voy a ir por esas cosas. Sí, pero yo, a medida que yo he ido cogiendo, he ido cometiendo crímenes también, me han desbloqueado trajes. Más que todo por ese lado, que no creo que yo lo arriesgo. Bueno, por lo que requiere mucho tiempo, es que The Witcher me ha encontrado que requiere mucho tiempo, yo sé que con las secundarias son como 200 horas, es mucho tiempo. Más que todo por ese lado es que uno como que se desmoraliza, todo el mundo lo dice y uno enfocando a medida, que hay feeling con el juego, que hay por ahí pendiente, yo cojo un RPG, unas plataformas y uno de acción, hasta que los paso. Si es que demoré enfocarse en uno solo, uno empieza a apotear de un lado para otro y ya no se juega nada. No pasa, ¿y puede ser escaleras? Eh, no. No, no, no. No se iría, no se iría a España más. Ay, pues. ¿Cómo me subo allá? No, pero. Está ya la otra. Hasta la antena. Bueno. Vamos tres, ahora sigamos para la misión. Sí, ya la otra a mí yo creo que es más, no, si esto le atan, si esto le va a tapar. Sí está rica. La hamburguesa buena, pero ya me la comí. El que hace una de hambre. Ah, has comentado a tu hambre, pues, I'm hungry. Siempre hambre. Siempre hambre. Siempre hambre. No, si se las maletas, que si, si son las forzas, acototo búsquedas, de resto baila. Esas las forzas, que era la sensación. A mí me robaron como dos cuando estaba en el colegio. ¿Sí? Sí. Pues, claro, esas maletas, esas maletas, esas maletas eran tan robables que, bueno, yo decía, no, pues, me la robaron, ya que ibueputas, pero, no, y todo el mundo es. Ya que ibueputas no las pelotas. No, pero, o sea, las maletas eran robables porque es que son muy bonitas. A mí me las daban, si no, lloréla. Me dieron otra, otra mochila. Ah, sí, para buscar otra. Es que eso se abrió, eso se abrió. Mira, dos mochilas. Eso se abrió por distritos, por distritos. Ah, mira. No lo he hecho así. No se pone. Vale, voy a hacer las misiones. No, 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 ahí lo que tenemos que hacer es una torre de... 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 No, espérate, espérate. Ah! Voy a aprovechar que está ahí y lo voy a hacer, doy a... No, es torre. No, pues, es activa, no creo. Sí? Ah, no, mentira. Parece que ya ha dejado el labo por el día. Ah, no, 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 no. Bueno, es la del otro lado. Buena tiempo de trabajar en mi estudio en privado. Ahí estás de paso. Pues estás. Sí vas de paso por ahí. A los que les gustó de Porsche, ya están viendo la serie, ¿qué tal? Hay serie de Porsche Hay serie de Porsche Yo no sabía No sabía, eso es muy de Lucifer No sabía Es que van dos caps ¿Dónde la dan? ¿Dónde dan la serie? A ver Es que este para ser el clásico Recomendamos la de Porsche Yo no tuve No tuviese en serio Eso es de... ¿Qué? Noventa Es un manoventero que mi mamá ¿Que sí? ¿Qué? Yo tuve la Lesporta Porque la Les... Ah, no, es que yo tuve La Sport Crap, porque la Lesport original Me robaron unas valijas Y el Lucifer En la época que eso era El ítem a robar de moda Uff A mí me robaron dos Y prácticamente seguías Yo que... Si ve, por correr En eso tenía ladrón propio Ah, sí, freerunner Máreol Máreol pan en fuego Es que mayor No, esto no es apto para los que sufren de vértigos, ¿es abajo? Debería hacer una misión a pie para ver cuánto se mora picando, no, eso no se llamaría speedrunner de Spiderman sino slow motion, o no, el moto como repartidor de pinzas, ah no, es que, ah no, se pega en el helicóptero y a la mano de Spiderman, Spiderman por la ciudad haciendo pico, pico moto, a ver cuánto se demora, es que mira lo que se le dice, es que los es que toca chuparse un limón viendo ese streaming, que mareo, ya, yo tengo el venadril aquí listico, 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 yo tengo el venadril aquí listico, el drama mini, ah vean, podemos hacer eso, más, disponible, están todos estos, hagámoslos, yo sé que no les va a gustar que los se quede hacer, pero, ve, esto no lo sabía, es que, si intentan ir a la estatua de la libertad, los gráficos se ponen de PS1, ya, veis, aquí dice, y si, en un amigo secreto me regalaron un moral, Tommy, a ver, Tommy a Tommy Hilfiger, con un simbolito de un átomo muy piratica, pero meduro, es que, ah, Tommy, a Tommy Hilfiger, ah, raro, es muy raro ese bolso, ah, muy raro ese bolso, ah, no no es esta es esta luego es esta luego es esta luego es esta luego es esta ya está resuelto no tengo que decir nada luego es esta y ya un bolso Luis Butón Luis Butón Luis Butón me dice Lucifer como así si ves esto a ver no me dan cuatro de este entonces remove a ver remove no yo digo hasta allá vamos a ponerlo un poquito no tiene que ser por acá no tengo que utilizar esta si la que esta luego utilizo otra vez esta pero subiendo luego utilizo otra vez esta pero hacia allá ah de hecho si si es así si la última recta ya no ya eso fue de una ay mi hija demoré más yo diciendo que vos hacierto nos faltan dos que equilibrar las cargas son cuatro entonces son cuatro entonces donde ahí tiene que poner una que la de arriba esa pero hacia allá no entonces no es esa no 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 es esa no es esta y ahí pones pongo una de más uno por ahora la de más dos más dos si más dos yo creo que acá si va a esta no 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 porque si no no va no va al más dos pero tampoco sería esa vamos a ver no 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 tampoco sería esa entonces no el más dos no tampoco era más dos si no tampoco era más dos que es la de esa para la que pusimos pero hay como que ponerlas todas para que fluyan o qué pues no porque mira que el voltaje no se ha aumentado o hacemos lo siguiente y esa no se pueden girar no esa sí nos puso a pensar sí solo hay uno pongamos pongamos esta luego pongamos ya se complicó esa vaina esta la llama un amigo pongamos no es que mira que mira que no va porque ahí se encuentra ahí se encuentra la corriente si no eso no se puede girar intenta la girar ah sí se puede girar ah bueno bueno ya 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 pensaba que no entonces pongamos pongamos esas que hay varias si recurre a esas y esas cuál pongo la uno la de uno más dos más dos eso ahí van tres ahí tenés colocan colocó una de un solar para uno está ahí va que libera listo vamos a poner esa vamos a poner esa esa luego vamos a poner esta luego ponemos esta si no no está no es ah no no entonces la es la es la es la es esta acá ponemos esta ah sí perfecto ahí está menos uno no porque ahí está menos uno es el de seco al cuarto es verdad es la de arriba y ya esa bien no 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 como así falta una falta una ah ya esa como es que difícil eh volvió cristian cristian son ocho ah madre vamos a estar menos uno si por ahora ah si por ahora así esa que se desvíe así pero si yo estoy aquí que se desvíe así o que se desvíe así hacia hacia la derecha o hacia la izquierda pues que estas esas que donde comienzan no se puede rotar tienen que ser por no intenta ponerte allá arriba esas no se pueden rotar no no se pueden rotar por eso pero mira hay como seguir hay como seguir hacia la derecha o hay como seguir hacia la izquierda porque sería así que diga por acá que diga por acá que diga por acá sino que diga por acá onda la vuelta así sí 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 entonces ahí esa ahí pongamos un menos uno acá pongamos esa aunque engane decimos que hay allá hay dos más cuatro un más dos o sea que son seis y un más cinco o sea que hay que rebajar bastante el voltaje en esa que sigue esa no en esa que sigue ponga menos menos dos ahí menos uno menos uno seguro o menos si pongo a ver acá que más cuatro más dos ponga más cinco no no continue continue bueno pero ya está bien está bien está bien sí acá es un menos dos o menos ponga menos uno menos uno sí en el otro menos dos ahí menos uno acá ponemos este acá ponemos menos dos menos dos acá ponemos seis ahí ponemos un más cinco y acá no es que hay que quitar menos dos o menos dos sí el de arriba este sí quítelo y pongo menos uno ajá entonces ahí abajo más si tiene dos más cuatro ah sí ahí están más cuatro y ya listo si ve si ve y los hicimos todos ya puedes ir con la misión aprovechar aprovechar esto que es spider nuts spider nuts spider nuts esto que es una foto pierde hola luis hola hola luis quítat ¿Cómo estás con Rita? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas de nuevo? ¿Cuándo va usted? ¿Cuándo va usted? Venga Nala, venga Venga, venga Sit, Nala Sit, sit, sit Y dame la patica Dame la patica Esa, esa Eso Eso Tienes que hacerle así Eso Esta Que hermosa más Que hermosa más Yo le enseñé a la patica y a sentarse Una belleza Háganla muerta Ahí saca una shotgun, se pega un tiro y se hace la muerta Uhhh Lo cortó ahí El niño, el mochi El niño lindo Ah, cosita de mocha en la casa Dice 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 Conra Bien Viendo un rato Qué bacanería Conra que hayas pasado Un ratico Qué Qué es ese emoticón Ah Eso es una nalga Eso es una nalga Señor Señor nalga Señor nalga Si ves como llora Si ves como llora Peter The revelation of the second time of the Spider-Man What? Mmm No matter how hard you work, you still find time to go No matter how hard you work, you still find time to go Ay, o sea que el presor Octavio sabe que eres Spider-Man No matter how hard you work Lo único que el pensó es que el le ayuda para llamar a su usuario Pensar Es como Como Lo más ingenuo pues Si Super ingenuo Si No puedes usar tus tokens para crear el Advanced Suit Ah si los nuevos trajes Ahí tienen Ahí tiene Ahí tiene Ese Y los Y otros cuantos ahí Y a medida que vaya De pequeñas cositas Le van dando nuevos trajes Eso debería hacerlo Ok Él se quería como organizar el traje porque lo tenía todo malo Si Hola ticheros ¿Dónde dice? Ticheros ni el dios Ticheros ni el dios Ticheros ni el dios Oh, quedó una locura Pero el poder que tiene es mejor Pero el mejor de la concentración El focus mejorado Es mi luz Intento Detiene Tuerpo ¿Dónde es? No Quiero ver el cameo de Stan Lee 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 Ok Mi idea va a ver la entrevista de Ani más bien, ahí se ven los de arañas. Ay que chingba, esos edificios que en la azotea tienen unos jardines. Si, es lo que más bonito me ha parecido de Nueva York. Entre otras cosas, ese es mi sueño, llegar hasta allá, a Nueva York por lo menos 15 días. Ah, mira, lo que te encuentras. Que me encuentre. Construcciones de Fisk, en las cuales hay un contrabando. De drogas, entonces tienes que limpiar. Uh oh. Esa es una de las conquistas de nuevo. Uh oh. Me la sé por qué es un contrabando. ¿Qué contrabando? Me la sé por qué. Me la sé por si está bien. Esa es una batalla. Me la sé por qué. Me la sé por qué. Me la sé por qué. Me la sé. en las misiones y en las misiones en las misiones Lucifer dice este no era el demo de L3 en esa parte si y como la uso apuntas ah no primero la seleccionas si es esa luego apuntas con el L2 ah no te apuntaba antes dice R1 y ya ahí quedo dice R1 ah no él apunta tu antigamente antes R1 pero hazlo donde no haya enemigos ustedes juntos para que no los porque solamente me está saliendo eso es para matarlos para primax pero usando el escaler puedes ver los que están alrededor sí viste Sí Recordé que aún no sos de sigilo ¡No! ¡Sigilo! ¿Para que soy Spiderman? ¡Pues parte! ¡Para que haya loses a la pierna! ¡Para que todo es lo que hace! ¡No! ¡Para que todo eso! ¡Ah, mierda! ¡Muy bien! ¡Ay, cómo me vuelvo a subir! ¿Cuántas con ellos? O sea, primero varias veces... Cuando los tienes en el aire, primero varias veces ves un espadro y... ¡Uff! ¡Ja, ja, ja! ¡Y no me dio! ¡No jodas! No te pegues, olú. Jugar sigilo con Spider-Man es muy pro. En todos los juegos de Spider-Man no hablo de sigilo siempre que puedo. Sí, yo también lo suelo hacer así. Es difícil aquí, pero es bueno. ¡Ay, pues puta! ¡Spider-Rambo! ¡Ah, no! ¡Nax, Spider-Rambo! ¡Ah, pues puta! ¡Ah! Matarte las armas primero que... Sando mucho allí. ¡Eso! ¡Cúrese! ¡Eso! 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 ¡Qué esquivada! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hue putas! ¡Ah! A ver otro trofeo. Spider-Sensible. por esquivar, esto lo dan por esquivar 10 veces balas o le da 4 ¿cuántas son? ¿6? no creo que son 6 oleadas el poder del traje ¿cómo es? el de 3, ah ok le llena la barra de focus así que dele y ahí si puede curarse la vez que quiera y ahora el de 3, a ver exacto llevelo suyo lleve maricón se puede curar también damn ay no, no te lo puedo creer ay con escudos y traje ¿qué dices? los pilas eso tiene que... ahhh, fue puta fue puta los que vienen la barra tienen que levantar No, pero estos manitos que se pueden matar aquí, ni los voy a traer. Ah, pero yo lo mato a él. Ay, como, 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 como. Tiene que golpear el bomba hasta elevar. ¿No puedo coger esas cosas? No. Ojalá. Sería como enfadme. No se las puede coger, pero pasar por un tiempo. Se cayó, se cayó. Uy, lo mataste fuera del edificio. O lea al final. Ok. Ya lo pego. Ya lo pegue. Como dice la canción, pegadito a la pared. Listo. El poder del traje, listo. ¿Y como es? El Etrema R3. Ahora sí, cúrese. Que mentira. Que mentira, par. Que mentira, par. Fuck logic. Ay, la barra llena. Pero, espera, no. No lo sé. 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 No, no. Ush. 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 Ah, mataste primero que no se va durísimo. Exacto, muy bien. Ahora sí, eh. ¿Y cómo lo mataste más? Mira, te acerca si el primer escuadro... Ah, mira. Ya, eh, va a ser que se le va a aportar. ¡Complete, wey madre! ¡Complete! Es duro. Mira cómo lo dejó a todos. Ahí se acaba de... ¿Ya lo dejó a todos? Debería tener guardia. Allá hay una... Creo que con un viador. De la trasparpistada. Mira, te recosté en mis pies. Sí, es así. Sí, es así. Tenemos... Un nuevo follow que se llama... CBLUK12. Jugar sigilo con Spider-Man. Es muy pro en todos los juegos de Spider-Man. Lo hago en sigilo siempre que pueda. ¡Ja, ja, ja! Esta no la... Esta no la... No la he dado. Ah, sí, dice que se ha expresado. La de la... La de Colombia. Sí. Si voy a encontrar todos los sitios de construcción de Fisk. Debería recalibrar mi software de mape para ser más acero. Usando un post-proceso de mape de profundidad en fotos que un país popular debe hacerlo. Una lata. Sí, la lata. Ah, no la había visto bien. Venga. Pero aquí en el mapa me estaba mostrando algo. Ya no me lo está mostrando. Ay, mira, acá hay unas... Una mochila. Vamos por ellas. Acá no hay mochilas. Vamos por las mochilas de acá. Sí. O... Es que igual les yendo para el camino. O me alejo mucho del... No, 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 no. Si que la está... Mira dónde está. No. Antes vamos a decir cuál es la de arriba. Esa. 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 ¡Nala! ¡Shhhh! 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 Ah, bueno. Vamos por la mochila. Mochila, mochila. Mochila, mochila. ¿Yo, no? No lo hago por qué necesito es ir por dentro de mí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, la ve con la mano, parso. Claro que ya está un poco navidad. Ay, mira, podemos seguir abriendo cosas. Claro, por distritos hay torres. Las torres le revelan los sitios de interés, las mochilas, crímenes y todo eso. Inclusive si hay escuelitas de camping, también. ¿Dónde está eso? ¿Está arriba? Sí, no, mira, me está mostrando. Ah, entonces está del otro lado del edilicio, pero para abajo. Pero, pero Spider-Man no corre. Sí, 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 corre. Pues, o sea, si usted está en el suelo, usted se ha oprimido alrededor y él corre. 49... ¿Qué estás buscando Nala? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? No. Ahí, 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 ahí está ahí. Ahí está ahí. ¿Ya lo haces? No. No. Mira, mira allá. Entendido a la niña. Ah, sí. Es maluco. Yo tampoco creo que no lo encuentro. Oh. No puedo dar este prototipo de Spider-Tracer en la range para ser útil. Pero lo hice. Lo hice. Lo hice. Lo hice. ¿Qué hay por acá? No, ¿esto qué es? Es un sitio de interés. ¿Y ya lo hice? La librería en Nueva York, la biblioteca en Nueva York. ¿Ya lo hice? No. Tengo que ir a tomarle la foto. Detrás de ti. Ahí. 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 Ahí se la tomo. Sí, la puedo tomar desde ahí. Desde ahí, oprimes el E3. O... El E2 más R2. Para que se ponga sobre la cogniza. Ah, ya. Ahora sí tomo la foto. No. 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 Tres indications. Ó. Deremonio. Fierro. Deremonio. Güey. Los guajos en��dem. Chisler. Aquí 6. Eléficio Chrysler. O dato de vivencia. Sí, dale para que revele mal lugares. Sí. Mira que él no corre. Regrese si viera que él sí corre. Si es oprimido R2. No, no, es una maleta. No, no, es una maleta. Es más, cuando revele eso, ahí te vas a dar cuenta. Amplíela más y ahora separe. Ahora tienes que abrir más la onda, amplíala. Ya casi. Ahí pero con el R. Sí, eso está. Listo. Mi thumb. Si hay que hacer una maleta ahí enseguida. Ahí está. En este juego uno puede pasar mucho tiempo. Mucho tiempo, claro. Lo que yo te decía, uno puede pasar horas y horas y horas, columpiándose, haciendo lo que sea. Acá abajo. Sí, mira ahí. Si más no estoy, es la camiseta de la universidad. Oh, no. Oh, man. Yo pensé usar esta camiseta. Seis años atrás. Vamos a ver en el mapa. No, pero es que ya vamos a ver. Mira los sitios, mira. Uy, sí, qué montón. Y hay una... Y lo peor es que... Otra maleta. Vamos por esas cosas, ok. Ah, vamos por esta que está cerquita. Y ahí hay un sitio que interésame cerca de ella. Entonces, voy a aprovechar y tomar la foto. ¿A cuál? Ah, esa. Ahí está. Sí. Sí, no sé. Ese es el puente, el puente. El puente. Ah, ahí. Ah, ahí mira, si ves. Hay un robo. Un robo. Ah, una persecución. Sí, sí, hírala. Sí, hírala, sí. Hírala para que pille la secuencia. No te hablas quédense, digo. Te hablas unido en el E2. No. Ay, qué feo. Ahí se le perdió. Se le perdió. Ah, para decir que ahí se reveló. Otra vez se perdió. Ah, ahí es otra vez. Ah, vean las de enfrente. Tengo que bajar más. Sí, sí. El blanco. El blanco, decía, está persiguiendo ya. Y cómo... Manténgase bajita para que los pueda... para que los pueda atar encima del coche. En el coche del... y cuál? Y cómo salto. Tienes que ir casi. Lo vas a ir balanceándose. Tan parchada. Se escribe y... Exacto. Muy bien. Y así se va haciendo uno por uno de los lados. A ver, cuando aparezca por acá. A la izquierda. Bueno, que no te da. No estamos. Eso, así. Y ya. Cuadra lo loco. Ah. What? Uh, le falló. Le falló. Pero lo hice. Sí. Sí, lo hice. Ah, vamos por esa... Ah, la maleta. Sí, la maleta. Porque hay que tomar... Tres fotos ahí. Hay... Chicos, hay como tres lugares cerca. Otro. Pero... Pero es un atraco. Sí, es simplemente un atraco. Ah, qué piscinazo. ¿Pesa? Ah, Cuariel se despide. Eh... Bueno, me detiro que... No se les va a quedar todas. Cuariel. Cuídate mucho. Cuídate mucho. ahí está. Ah, Wepu! Uy, qué bajo nada suciste. Sí, padre. Ah, no... Joder. Ay, Wepu! Me mataron. Yo leo y me tomo la cerveza mientras Ah bueno, Cuariel, gracias por venir un ratico Que uno de esos criminales en la red comió frijoles, que pecado Es que Fabio, hey Nuts, parcero, me voy para la house, nos vemos el domingo, gritarás Bueno Fabio, gracias por venir un ratico Y bueno, vamos a horas a las 11 Y aquí tomamos la foto Ya coiza la... La boleta, si Tomo la foto Tente Coltivo No hay otra maleta No hay otra maleta ¿Un momento hay que ver? ¿Es el Waypoint? Ah, el pincita del Waypoint Sí, es Llegando hasta él, pues no hay una Pero ahí hay otras tres fotos Ahí donde estabas, hay tres fotos más Ah, 4B Ah, tienes que ir allá Ah, que hagamos por esta No, no.. Uhhhh Uuuuu Uuuuuuuuu El otro viernes si no estamos Nos estamos... Si no es que mañana me toca ir al gimnasio Por que... ¿Vas a ir a la misión? Le voy a dar esa maleta No esa maleta ya fuiste Acuérdate que está el waypoint Si esa ya fuiste Te estás devolviendo ahhh hay, hay, hay oh la puta what the fuck dale dale que es eso no se hagan la aplicación 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 vamos a ver si vamos a ver ahora sí, las fotos pero miren el mapa primero Entonces iba a irse como loco De hecho estoy parado sobre él, creo Por eso Ah mira, va a irse al frente Y hay otro, miren el mapa Ah, el edificio de... De Iron Fist Sí, la Corporación RAND Sí, esa es la Corporación RAND Ahí hay otro, hay otro por ahí A ver quién me ha descapado Ah sí, la Corporación RAND Ahí estaban preguntando, ahí se las digo Pero hay otro para tomar fotos Sí, está cerca Al Rockefeller Center Mirad acá Donde estuvieron las Orden de Melas Exacto O sea, el hueco de las Orden de Melas Ajá Exacto Le daba el Troy Center y eso Y... Quiero... Quiero... La Catedral, la Catedral de San Patricio La Catedral de San Patricio Me hace cerquita Es reactivo Ah, mira que ahí sí corre. Ah, y sí corre. No, es oprimido. Pero para dónde vas? Creo que resulta que entre los ciudadanos hay... Cuidado. Entre los ciudadanos hay... ...maternete físico. Ah, una persecución. No sé. Cuidado, lo matan como a mi parce. Para las paredes ya las tiran a... ...ya es que... ...esos no tengo nada. Mmm... Patada. Sí. Patada ninja. Cuidado, cuidado. Ojo, ojo, no te vas a dejar matar. Cúrese, cura. Cuidado. Ah, uy, me mataron nunca. Es que ya fueron a dónde el Dr. Strange. Ah, el chan-tum-chang-tum. Sí, esa. Claro. Háganme una foto que la publiqué en Facebook. Es... ...la... ...la tome ahí. La tome cerquita. Bueno, vamos a intentar. Cuando uno pierde en eso, desaparece. Ya vuelve a aparecer para el rato. Es santo un santo rundo. Es que esa es esa parte. No recuerdo en qué distrito está, pero... ...sí ahí está. Algo que aparece es muy raro. Es más. No. A uno que le dan puntos aquí por correr, entonces corramos. Es para que muestres abdomen supermarcado. Si tiene más brazos es una escoba. ...la de arriba. Ya vamos a llegar. Ah, ya cabré una maleta. Ah, ya cabré una maleta. Ah, ya cabré. ¿Dónde? Ah, ya está. Oprime R3 y observa alrededor. Ah, mirad ahí. Ahí está el otro lado. Ah, sí. Mirad ahí. Es una foto que tome como fotografía. Esa es de Santun Santoru. Es el símbolo de Doctor Strange. Sí. Ve acá hay algo. ¿Qué es esa allá? Debe ser un robo. Sí, debe ser un robo. Ah, y vamos. Literal, caiga. Ah, no, es un salvamento, creo. Dale a ver. Ah, no es un salvamento. Es salvar a las personas que están atrapadas en los vehículos. Es ese... Ah, mirad ahí en verde. Está debajo del auto. Ah. Ah, sí que hice bien. Sí. Bueno, y eso eran todos. No, no, faltaba uno. Ah, faltaba uno. A ver, entonces el auto... No te paniques, estoy aquí. No te paniques, estoy aquí. No te paniques, estoy aquí. No te paniques, ¿eh? No te paniques, ¿eh? Sí, ya. Sí, ya. No te paniques, estoy aquí. Gracias, gracias. ¿Qué sitio te interesa ahí cerca? ¿Voy a subir? Voy a subir. Ah, está, está. Pero ya está muy lejos. Mira todo lo que hay aquí, parte. Sé mucho. Uno no terminó de explorar. ¡Parde! Explorando, uno se queda jugando Este juego no es apto para los que no les gustan Los mundos abiertos así, amplios, amplios No es apto para ellos Es como un amigo que se quejó jugando a Ryzen Porque el mundo, pues, porque Vos sabes que ese mapa es muy extenso Y fue a buscar todo un montón de cosas Las calderas, no sé qué y eso Ese man no pudo, pues Se quejó tanto que yo como que Ay, mira, hay una cosa acá Provería No, pero acá no puedo tomar nada Ah, eso te lo hiciste Si, parece que se te enfrente ¿Vale, si te lo hiciste? Venga, va a la pared Es acá Ah, sí, hay el edificio Chrysler Puedes cazar Podría hacer robo a mano armada Sí, dale Sí, dale, dale Ahí es en una tienda Parece que es en una tienda Por la calle, por el otro lado Sí, es de ahí Sí, sí Ah, joder Ah, joder Ahí con varios Tengo que tenga cuidado Tengo que tenga cuidado No, ahí está Ah, que me la jopé de ahí. Ah, esa es la... Y acá hay otros. Ay, con o cocos. La terminal de Gran Central. Ah, hay un skill point. Tengo tres skill points. Tengo tres skill points. Mira los de allá, los de Innovator. No, los de allá, los de la izquierda. Ahí tienen unos muy claves y muy buenos. Tienen para robar armas. Tienen para robar armas. Desarmados. Ay, hagamos esta. Pablo, Pablo Ala se despide también. Ah, bueno, Pablo, gracias por haber venido. Nosotros también vamos a subir esto acá y quedamos esto acá. Sí, dale. Sí, ¿por qué? ¿Qué es esto? Ay, esa no sirve. Sí, es que es para robar armas. Y la de abajo también es muy buena porque... Ya después de ahí tienen ametralladoras, pero cuesta dos puntos de habilidad, entonces no te da. Al igual que... Ah, ¿no se cuesta uno solo? Sí. Sí. Sí, gente. Eh... Hoy vamos a ver hasta aquí, eh... Porque él tiene que ir a trabajar. Yo tengo que madrugar para el gimnasio y tengo que hacer unas cositas mañana. Ustedes también tienen miedo que madrugar y una vida que hacer mañana, entonces, sí, claro. Muchas gracias, en serio, por haber pasado la transmisión de esta noche. Gracias a Juanes por prestarme Spider-Man. Con honor. Y nos vemos la otra semana. Obviamente, creo que mañana va a transmitir, no sé si Japón o mi hermana, y el domingo transmite Annie. Pero conmigo se ve en la otra semana. Listo. Se les quiere mucho. Leave love and prosper. Y ya saben, eh... Compartan, sigan compartiendo la pasión de los videojuegos. Claro. Con nuestro logotipo, nuestro eslogan. Sí. Y ya saben, los quiero mucho. Y ya saben que tienen que estar pendientes, muy, muy, muy pendientes de las redes sociales, porque ahí estamos avisando todo, todas las noticias, todos los streamings, todo. Listo. Chao, gente. Chao, cuídense mucho.